El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad 12 de noviembre la iglesia celebra San Josafat, Obispo y Mártir Salmo 18 Los cielos proclaman la gloria de Dios Los cielos proclaman la gloria de Dios Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hora de sus manos Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche Los cielos proclaman la gloria de Dios Sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo Los cielos proclaman la gloria de Dios